Ok, se va a ser abandonada por contraataques enemigos. Trabupando a otro par de transformaciones. Ok, viene a su lado enemigo para la base. Aterrada como maldita retajera en la base. Y es guiada por un cuadrado en el momento de tomar la tenterito. Es un chanfra que se puede, solo se puede ganar detrás. ¿No ha llegado tan lejos? KB. No habrá trabajo de decirle al apoyo a los enemigos de la tenterito. Eso es lo que vamos a hacer. Pero como, si no podemos llamarlo. Que la puerta está en... Esa torre. ¿Eh? Es una torre de señales antes. Antiguamente se le cambiaban los números para enviar mensajes. ¿Puedes darle a esos paneles? De aquí, por supuesto. Bien, entonces empezamos a poder montar esta torre para mandar... ...coordinar al equipo de artillería del campo. Si disparan los paneles, no diré cuáles hay que mostrar. Primero, que la fila se puede muestrar 715. Entendido. 715. 715. La condición productoria ha cambiado para todas las torres de señales. 715. 715. 715. 715. Vamos a llegar. Ok. Tenemos uno, dos tanques. Dos tanques. Los que no ven. Bueno, empecemos con los primeros. ¡Ah! 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 Vamos a explorar. ¡Quítate! No, mi amigo. Esta es muy mal, si no me voy a quedar roto, ¿sabes si? Es mío. ¿En qué? ¿Haven? O Cloud, como si quieras poner. ¡Para! El Shower me puede matar, así que tengo capacidad. El Shower me puede matar, así que no pasa nada. Creo que es un tanque pesado y si avanza para acá me va abriendo. El Shower me puede matar. Si me prende, al descubierto tengo que matar. ¿De qué? 7-1-5 El Shower me puede matar, así que en esa real. ¿Qué? El primer lugar en la caja. 7. El primer lugar en la caja. 5 veces. ¿Cinco veces? El 15 de julio, que recuerdo. 2. 3. 4. 5. Oye, ¿estás seguro de que van a descifrarlo? No te preocupes. 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 Es un error. Parece que tu código le ha llegado arriba. Es raro que Raz no lo pillara. Bueno, por lo siguiente. Un parómetro diferente, ya que la fila superior muestra 7x15. 7x15. Esto quiere decir que podamos ir por detrás, genial Lol, la gancho que carga esta tipo Y se salvó Y se salvó ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no voy a cansar de salir No, no voy a cansar de salir Ahí la regué porque no era para acá A ver si no me mete el dedo Sí, me van a meter el dedo estos cabrones Ay, la regué, la regué, la regué, la regué, la regué completamente Ah, bueno le disparo a la que no era Uy uy uy, no 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 eso no me va a gustar, noo Ah bueno, me está disparando Me está disparando a la que no es así que no hay problema El problema es que sin nuevo Se me va a poner villagot Bien Chunking Ok, vamos Bien Bien Ok Que clare que el que había traído un estero para matar pero bueno, no importa, no pasa nada Estos guerreros disparan a la fila de arriba y ya es que muestran 7.15. Eso ya lo sé, no necesitas decirme. Si tú no sabes es que no necesito descubrir a mí. No necesito cubrir a... No, 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 no. Aca-ten. 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 Que carajos les... He he he. ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero que puse la cabeza No le pegue tanto Le pegó todo al ese ¡Apúntele bien! Aún así necesito acabar con él ¡Apúntele bien! No le pegue tanto ¡No quiero que no! ¡Apúntele bien! Va main a la cabecita Voy a ocupar una, dos, tres Listo, bien ¡Vamos! 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 ¡No necesito la ramita! Ya se arreglé muchas veces ahí. Es que como el botón es el desmedio del control me jode bastante. La verdad es que me jode bastante. Ok, vamos a ver qué interesan. Lo al. Esa de aquí iba a atacar así que no. Estuvo bueno, bien que lo colorea ya. Sáquese. No más. Uy, me salvé por los pelos. Bien. Primero que nada necesito acabar con ese tipo. Cualquiera que me pueda matar a mí. Dos tiros. Uy, era un jefe. Bien. Vamos a avanzar. Tenemos a dos, no importa. Potencial. Vamos a ver si logro apuntarles aquí. Siete, quince. Dos más. Dos. Tocca la campana. Ahí lo tienes. Dos. Tres. Cuatro. Y que se venga la fiesta. Que se venga la fiesta. Que se venga la fiesta. Sáquese. Toma ya. Tres, dos. Tres. 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 TenGOzarriba, ¿no? A la orden. V verdad. Los autodeterminados. Otro. Tres. Tres. Otro. Pero esto, mein bruja,기ote, es un enorme su Diane. Le induction mi oreje, es cualquiera y Kann shefro Sáquese, lo salvó Lo salvó Voy a mover a esto Me pregunto Me pregunto si desde aquí le doy No Me pregunto Me pregunto ¿Qué es eso? Me pregunto Entre los dos hijos de perra Otro jefe bien Me pregunto Me pregunto Me pregunto ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Double kill! ¡Bien! ¡Ha! ¡Sólo wey! ¡Estamos realizados! ¡Vale! ¡Adiós! ¡No me jodas! Ah, carajo, pensé que era el enemigo Uy, esperaba que no se que pruebo de acelerar Ah, no es por ahí, con razón Y yo que mande a la tipa esta para allá, pero bueno Entonces va para atrás Eh, sí, ya sabemos que es 7-2, 7-15, perdón Como pueden ver no hay que mover mucho, muchos monos Son poquitos realmente los que hay que mover Acá está Ya sé dónde está, así que vamos por ahí tanto Vamos a mover más esto Para que tenga línea de división No, 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 no Pero tenemos un disparo, así que hay que aprovecharlo 7-3, 5-15, bien Sáquese Es nuestro Adiós a los tanques Y yo así de Buenas, perro Buenas, perro Adiós Buenas, perro Gracias, gracias ¿Qué me tiraría si estuviera en ese lugar? ¿Qué? ¿Cómo hará? ¿Qué? 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 Si, laета ¿Qué? Es un общем de todo Sonia el nuevo episodio Bueno chicos, espero les haya gustado el capítulo de este vídeo, me despido, nos vemos la próxima. No, sin antes decirles, no se los olviden, por favor, dejar un comentario, un like, aunque sea un dislike, aunque sea un comentario, déjenlo, nos sirve muchísimo. Si te gusta lo que estoy haciendo y te encantaría seguir viendo más, no se te olvide, por favor, suscribirte, dejar un comentario. Nos vemos la próxima vez, yo les pido, pajarillos míos, disfruten, nos vemos. Si te ha gustado el vídeo, soldado, no olvides enlistarte al ejército de la pajarera, presionando el botón de suscribirte, tu opinión no importa, un cuarto de pepino, pero igual déjala. Y no se te olvide, prender la campana de notificaciones, cabrón, a las 6 am. Nos vemos en asqueroso campo para entrenar. Adiós.